Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora venimos en busca de algo que es oaxaqueño Yo la verdad no se a donde sea Lo comen mucho, no se porque Pero nosotros nunca lo hemos probado Andamos en busca de unos grillitos que venden Queremos probarlos porque nunca los hemos probado Pero tenemos la tarea de buscar a la persona indicada El que los vende Porque es muy complicado encontrarlos porque se andan moviendo Más que nada es la tarea difícil A encontrarlo porque se mueve Por todo el malecón Y pues es bastante Ahorita estamos aquí en calle Basilio Vadillo Nosotros ya se las mostramos Esta calle ya se las mostramos De noche y de día En varios videos Pues ahorita vamos a darnos la tarea de buscar a este señor O señora porque a veces son Hasta niños los andan vendiendo Traen la charolota grandota así Una hoyota grande Está viendo charola Café de olla También se los recomiendo Y hace hambre Y hace hambre Y si que me ruge la tripa Lo que vamos en busca de los chapulines Es como un tipo de botana Pero vamos a comer hoy primero la botana Antes del desayuno Yung tipo Trenecito ¿Cómo le puedes decir a esto? Un trenecito Un elevador Un elevador Pero en forma de trenecito Es para la gente floja Así como nosotros Exacto Aquí los esperas Y ya te baja gratis Ya se va Ya va para abajo Es para gente floja Ese elevador Ese elevadorcito Ese elevadorcito que va ahí Y pues si son Son como unas 200 escalones Pero aquí Puerto Vallarta Está rodeado de escalones ¿Verdad Paul? Sí Me gusta mucho este Así Está bonita Miren Pues eso Eso es para la gente floja Sí Porque vemos que muchos jóvenes De todos modos se suben Exacto Y pues vamos a buscar todavía Al señor de los grillos A ver si encontramos Al de los grillos Adiós Mira Mario Allá está Santa Claus Adelgazó Adelgazó Se puso mamado Se puso a hacer ejercicio No Se adelgazó Porque no comía la pandilla Ah Yo pensaba que se había puesto A hacer ejercicio Una eternidad más tarde Bueno Paul Después de 3, 4 horas Logramos encontrar Que ya los chapulines Ya se nos hacía Que no había video hoy Es que se pone muy tarde Es que nos comentaron Que por lo regular Él se pone De 2 a 9 de la noche Pero lo bueno Que ya nos encontramos Exacto Ya por fin Bravo Vamos a probar Vente Ah Fue para allá Ok Ya ve De vuelta De vuelta no lo encontramos Casi casi Sí Es que no quiere vender Ahora Estaba mirando Que venden charales Vienen realmente Pues están en Chapala Sí Yo los he comido en Chapala Yo también De varios sabores Hasta con chilito Vienen muchachos ¿Y tú venden Chapulines? Sí Ah ¿Son Chapulines? ¿Cómo se llaman? Sí Chapulines De Oaxaca De Oaxaca ¿Y a poco los heces De allá cargando? Sí ¿Neta? Wow Todos esos vienen de Oaxaca ¿Y cuánto tiempo Te duran así? Eh Mientras no le pongas limón Salsa Te duran hasta 2 semanas ¿2 semanas? Sí Ah Realmente Este ¿Cómo es el proceso Para que lleguen a estar así De los Chapulines? Sí ¿Sí lo sabes? Conservándolos nada más ¿Pero los tostan o están así? Son tosaditos Ah ok Pues por favor Hay que comprar Para probarlo ¿Cuál le cuesta? Mira tengo la media chica Que te va a la 80 O en 100 la grande ¿Te los preparo con limón y salsa? Sí Porfa Limón y salsa ¿verdad? Sí ¿Lo preparamos o así seco? No Mejor así seco Uno seco Para probar Sí Vamos a probarlo A ver qué saben Ajá Porque miren Ahorita ya puedo agarrarlo Tú primero Vas primis Parecen Pues están doraditos Yo siento que A ver enséñaselos bien Mario Es bueno Hay que probarlo No es buena botana ¿A qué saben? Están ricos Sí estoy botaneando con una chela Pues igual Chulada Chulada No pero fíjate Pruébalo Paul Pero sabe muy rico la verdad Porque sabe como Camarón seco Voy a enseñarles este Veanlo Paul Paul Ah igual que el pescado O como el pescado Ajá Como charal También similar Un poquito diferente Un poquito ajá Incluso fíjate que Tiene como un sabor picosito Al principio Está enchiladito Un poquito Pero eso sí Ah está bueno ¿Está preparado con chile O eso es lo que le sale? No este este Ya está escondimentado ¿Ya escondimentado? Ah ok Con chile y ya Que sabe muy rico la verdad Ahora hay que probar uno Pero ya preparado ¿Cómo se llaman? Si son chapulines realmente Estos no? Sí chapulines Hay otros que Dicen que son grillos O saltamontes Son diferentes Están buenos Están buenos ¿Quieres que le ponga limón? Sí por favor Para probarlos así Ya con salsa A ver a qué sabe Ya con limoncito Ya cambia todo ¿Y cuánto tiempo Te la llevas caminando Con esas cubetas? Pues aquí ando Desde las 12 Hasta las 7 Pero si andas caminando Te andas moviendo No te quedas fijo En un lugar ¿Verdad? Sí porque nosotros Lo anduvimos buscando Paolo Y no nos encontramos No nos encontrábamos No pues bueno Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Aldo ¿Y vienes de Oaxaca también? No de Puebla Ah vienes de Puebla Bueno No saben muy rico La verdad Si se los recomiendo Esa bolsita Pues me salió 80 pesos Nada A ver si saben bien ricos Saben como están Es más Ahorita les vamos a dar A probar a mi papá Y a mi mamá La verdad no sé Si ellos han comido chapulines Hay que darles a probar Y vamos a ver si Si le gusta a mi papá Y a mi mamá Vamos rumbo a la casa Ahora sí ya Bueno Puebla Ya llegamos a la casa A ver Ya los puse en plato Vamos a darle a mi mamá Para que pruebe A ver si le gustan Tienen limón y valentina Pruébalo Saben ricos Cualquiera Son chapulines ¿Un chapulín? Sí No es cacahuate Es cacahuate Lupita Pruébalo No pasa nada Tan limpio No pasa nada No pasa nada Me da asco ¿Te dan asco? No, pero saben buenos Pruébalo La cara Saben ricos ¿A qué te saben? ¿A qué es esta figura que saben? Dicen Pues sí saben a charales Pero nada más de imaginarme Que tienen adentro adentro No, pero no traen nada Están limpios Saben a camarón seco Sí, es lo que yo les decía Están como camarón seco Cómete este, mira Ya no quiere O sea, llame conmigo Pues vamos a probar a mi papá Bueno, ya llegó mi papá aquí Pues a ver Ahora le toca probar esto Están ricos Son como cacahuaces El que menos asco te dé El que tenga menos pancita El que tenga menos poposita No, no tienen popos No, no tienen popos ¿Se vieron? Vamos a ver Son como cucarachitas Pero son chapulines Pero tienes que masticarlo No, no Sí, porque es lo que le da el sabor ¿Eh, Paul? Si me vomito No, va a ser la mitad, eh No, cómete todo Todo No, sí cabe el toro Sí, sí cabe el toro Sí, sí cabe el toro Sí cabe No es para tanto No, está guado No, no No, están crujientes Agarra otro Más grande Igual No es nada ¿Verdad? A mí me gustó ¿Verdad? No, a mí me gustó ¿Así por gusto? Mira la cara No le gustó ¿Has agarrado este con pancita? No, pero cuando vengan aquí a México Por todavía harta Sí lo como, mira Sí, es que son como los charales Como el camarón seco O como charales Ajá Y pues bien, Paul Nos vamos a despedir Con una mordida De un grillito O de un chapulín Saben muy rico La verdad a mí sí me gustaron Sí, a mí también me gustaron Saben ricos A comparación de cómo se ve No, no tienen idea de lo que saben Pero dijeran Ay, papá De gustos a gustos A lo mejor a ustedes no les gusta Porque no están acostumbrados a comer Y pues bueno Hasta aquí Llegamos al video, Paul Espero no les haya gustado Dejen su like Vayan a suscribirse También activen la campanita Que es muy importante Para que les lleguen Todas las notificaciones Y pues síganos En nuestro cuenta de Instagram Que va a aparecer por aquí Ajá Que estarán apareciendo O por donde sea Ajá Y también vayan a seguirnos A Facebook Que ya tenemos Facebook Vendenle like Y seguir Que es muy importante también Que ahí nos vayan a seguir Porque ahí vamos a estar subiendo videos Para que ustedes lo compartan Más fácil Y también recuerden Dejar su like Que es muy importante Aquí en YouTube Exacto Para que nos vean Más personas como ustedes Y esperemos Les haya gustado el video Y nos vemos Con estos chapulines ricos Hasta la próxima Esperemos les haya gustado el video Bye Chau Chau